No hay nadie como tú Incomenzible amor ¿Quién se puede comparar a ti, Señor? Me encuentro aquí, aquí a tus pies Soy amado por ti Eres todo lo que yo anhelo Completo soy en tu presencia Me encuentro aquí, aquí a tus pies Soy amado por ti Eres todo lo que yo anhelo Completo soy en tu presencia Maravilloso, eternamente bien Tú eres digno Digno de adorar Cantalo, santo Maravilloso, rey Tú eres digno Digno de adorar Cantamos, santo Maravilloso, rey Me encuentro aquí, aquí a tus pies Soy amado por ti Eres todo lo que yo anhelo Completo soy en tu presencia Maravilloso, eternamente fiel Tú eres digno Tú eres digno Digno de adorar Cantamos, santo Maravilloso, rey Tú eres digno Tú eres digno Digno de adorar Cantamos, santo Maravilloso, rey Digno de adorar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ti lo de adorar Oh, oh, oh Cantamos Santo, maravilloso Rey Tu destino, digno de adorar Cantamos Santo, maravilloso Rey Tu destino, digno de adorar Cantamos Santo, maravilloso Rey Amén